Hay un refertero, hay un refertero Porque yo siempre estoy dispuesta a aprender Y llego temprano a mi clase Y mira como él no está aquí Ay, Cuquita, tú sabes que nosotros te queremos mucho Y Farruko está haciendo una sala de tareas a domicilio Le está dando clases a una niña de apellido Que tiene mucho dinero Entonces de ahí es que nosotros estamos comiendo Es por eso, porque yo no tengo dinero Por eso es que yo no aprendo ¿Cómo que no? Porque él no me enseña bien Porque a ti no parece que tú eres de mente estrecha Porque yo me he dado cuenta Que él siempre trata de que se te entre Pero tú no quieres Por estar en tarteo Mira la hora que es Que estoy aquí desde temprano Él no ha llegado todavía No, él salió de día ayer Y me dijo que si le cogí el toque de queda No voy a quedar en la casa Enseñándole a ella Enseñándole Es que el día es que estamos comiendo Y pagando la luz No, yo me voy a acercar aquí esperando Porque yo vine a aprender ¿Y mamá Cuca cómo está? Ella está bien en la casa Ya no sé la única que me quiere ¿A quién no me quiere? Ay, no ¿Qué tú quieres? Tú sabes que tú eres la cocha más linda De Parruco y de mí ¿Usted está linda? ¿Está haciendo dieta? Sí, me puse el balón Con el doctor Jonathan pesada Porque no me iban a arruinar En el reperpero, tú sabes Está muy linda Yo siempre veo reperpero Y Parruco es loco con el reperpero Llegó Mira, llegó Ella es la luna nueva de Parruco Parruco Buenos días, buenas tardes Hola, amor ¿Cómo tú estás? Qué cansancio tengo Te volé la nariz Ay, mi amor No, delante de la salud Buena, no puedes Puedes, tardes Saludos Ay, qué cansancio tengo Qué cansancio Primera vez que me canso dando una clase ¿Y le entró bien a ella? Ay, muchacha Oye, con lo que se cogió ella Con que yo le enseñe Dice, la tabla china ¿Y tú sabes la tabla que yo tuve que darle a ella? Para que aprenda esa vaina Y se le entró bien la tabla Por lo menos Este es la mente estrecha Y este es la mente ancha Me entró muy bien esa tabla Terminamos En la madrugada Terminamos enseñándole Una cuanta palabrita en inglés ¿Qué? Ella aprendió mucho ¿Y qué aprendió a decir? Ella aprendió una cuanta palabrita en inglés ¿Y como cuáles? Sí, sí, sí Y a mí no me dan inglés en esta casa No, porque a ñame no se le da nada A ñame no se le da tabla Ay, pero ella es muy linda ¿Tú aprendiste inglés? ¿Qué te aprendiste en inglés? ¿Quieres saber qué aprendí en inglés? ¿Qué? Sí, le dije Oh, my God Oh, yeah Ay, dilo de nuevo, papá Si yo me lo aparezco Te lo repito, mi amor Repítelo Oh, my God Oh, yeah Eso fue en la madrugada Ay, pero qué bien Y no le enseñaste la palabrita que dice ¿Estás singled? Ay, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ay, qué bien Mira, yo quiero aprender inglés ¿Tú me puedes enseñar? Sí, tú me das Pero, mamá, enséñame aquí Porque yo no quiero que yo sepa que no te enseñar Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, yeah Fuck you Ay, pero yo no sabía ¿Por qué esa frescura suya? Oh, pero ¿cómo yo sabe inglés y yo no? Usted dice en inglés a ella y a mí no ¿Y por qué usted no aprendió cuando era joven? No ¿Por qué usted no aprendió cuando era joven? ¿Usted no sabe que a los niños les entra las cosas más fácil? No ¿Y a ella sí le entró fácil? Porque ella es joven ¡Ah! ¿Por qué ella es joven? Ah, que sepa usted La última palabrita que ella dijo se le enseñó Mamá Cuca Sí ¿Qué es lo que significa? Mira, a usted la ponemos en dientes, usted es mi abuela O yo Ay, déjame a Cuquita tranquila Cuquita Nunca es tarde para aprender No Buenas tardes Oh, ok Palabra interna de Karina Pérez Mira, voy a ir a hacerle la cenita Atiende a la nieta de Mamá Cuca Es por el compromiso de Mamá Cuca que yo tengo Ya yo estoy harto de Cuca Estoy harto de Cuca ya Mamá Cuca te mató mucha hambre a ti y a mí también Así que póntate Le voy a dedicar tres minutos a ella ¿Quiere el rulo para que te ponga el ojo de...? Ah, no, rulo los dos ¿Rulo? Sí, rulo A mí salamia, a ella huevo Huevo, también Pero yo te voy a freír tu huevito Porque cuando el mes se me dice que te dé huevo Está bien Está bien, ¿no ves más? Sí Aprende, Cuquita Aprende ¿Usted se puso morro en los cabellos? Está como brilloso Te voy a decir una vaina Oye qué bien lo que te voy a decir Yo tampoco voy a luchar con nadie, oíte Yo estoy cansado Yo soy un profesional en mi área Y estoy cansado, ¿verdad? Con gente bruta Mira lo fácil que yo le enseñé a esa muchacha En la clase Pero a mí tú no me da inglés Y a ella le da inglés y a mí no Te voy a hacer una sola pregunta Una sola pregunta Ahí viene con su pregunta Ahí viene con su pregunta Pero a ella tú no le pregunta Venga a su vida, déjeme vivir la mía Yo hago lo que me dé mi gana con mi vida Aprenda Una sola pregunta ¿Qué país Hace frontera con la República Dominicana? Ay, qué duda Y lo divide un río Carajo Y siempre son las más difíciles para mí Repítanme Yo quisiera que se te parta un hueso Yo quisiera que se te parta un hueso A ver quién te lo va a pegar a tu edad Repito la pregunta ¿Qué país hace frontera con la República Dominicana Y lo divide en un río? Está fácil Yo no estudié eso en el 1900 Hace mucho Cuando tú estudiaste Sí estudiaste Tú hace mucho ¿Lo divide un río? Lo divide un río Mira qué fácil te la puse Lo divide un río Lo mina Es lo mina Que lo divide un río Largo Porque ahí también está Catanga Si tú vas en el carro Te le quitan la goma Y te la ponen en cuatro bloques Porque ahí mismo pegadito también Está en los tres brazos Que fue un honor a un amigo mío Que robó Y en vez de quitarle uno Le quedaba el otro Por error Y también Ahí mismo si tú quieres Cruzarte a este lado Del puente de la 17 Que para cruzar Tienes que levantarte Por lo menos tres horas antes Por lo tanto Pero si tú quieres llegar más rápido Tú puedes montarte en una yon O en la estética Y cruzar el día Si no te monta en el teleférico Pero tienes que ir con usted Psicológico Por si te quedas trancado ahí No es el río Yo pecaba antes ahí Bruta Bruta Ñame Animal Bestia Tengo que decirte Toda esa vaina Obligado Es que yo me he dado cuenta Que el bruto es usted Que usted es el bruto El bruto soy yo Usted es el bruto Porque yo tengo mucho tiempo El país que hace frontera Con la República Dominicana Que la divide en un río Es Haití Es Haití Por favor Bueno pero eso usted no me la enseñó Yo no soy la culpable Usted Eso que le hay que enseñarte La doctora Carajita No Usted es el bruto Nunca es tarde para aprender Yo me voy aquí todos los días Espéralo a usted Y usted llega tarde por ahí Todo el tiempo De que dándole clase A una alumna nueva Estoy harta ya Siempre vengo a aprender Vamos de mi parte Y usted lo me enseña El bruto a usted Usted es el bruto Y yo no cuento más Estoy harta de taquilla Ay Ay Te la ganaste Porque yo le diga la verdad Me la gané Porque le está diciendo bruto Profesora Bruto Por bruto Parruco es bruto Sí Parruco está me enseñando La brutalidad Con esta tabla ahora Parruco es bruto Te la ganaste Cállate Elvin Parruco es bruto Cállate Elvin Cállate Ay Está viniendo con ropa ahora Ah Venga No No Venga Yo no le voy a dar duro Venga que se la ganó Porque yo le dije la verdad Se la ganó Se la ganó ¿Usted está yendo a girasio? No ¿Y por qué está tan durita? Ay 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 Que no se me olvide Que no se me olvide Que no se me olvide No No me des por favor Silencio 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 Cuando yo estoy hablando contigo Tú te caes ¿Ok? Silencio Te la ganaste Te la ganaste Te la ganaste Yo le dije Y me voy Porque por venir aquí A tomar mi clase Yo ni siquiera arreglé la cama Me voy Ve acá Y tú arreglas la cama Y la vertiendo también No la arreglé Por venir aquí temprano Con la clase Ve acá Te pido excusas Por la pelita que te di Si tú quieres Para que tú no tengas Que arreglar la cama Yo te la arreglo Tú te haces de cuenta De que tú eres una cama Te pones con las cuatro patas Para abajo Igualita con una cama Yo salgo Y vengo Y te arreglo la cama ¿Cómo tú lo ves? ¿En la cama de ahora No tiene patas? ¿Tú me di ahora? Póngase con las cuatro patas Yo voy a salir profesor Póngase Yo voy a venir ahora Para arreglarte la cama Oíste Colócate como una cama Vengo ahora Porque él me da Y después que me da Entonces quiere venir a ayudarme Pío Como una cama Las camas de ahora No tienen patas No tienen patas Muchacha ¿Qué te pasó? Ay tía Yo soy una cama No jodas Sin patas Ay Jesús Sin patas Ay Coquita Tú sabes que Estaba mirando El resumen De los soberanos Y aquí en diablo Fue que se le cayó La suela En la alfombra Ay de verdad Si yo vi eso ¿A quién fue? Yo quisiera saber eso Y la que le hizo El sombrero Al insuperable Con esta vaina Que parece un platillo Volador Una pizza personal Entonces tú eres una cama Yo soy una camita Tú sabes que le estaba Poniendo los rulos Y los huevos Se me quedaron Sarazos Se me cuelga Se me cuelga Cuando fui a echarle Un chín de agua Dije pa' asustarlo Pa' que se den rápido Y no le eches agua Los plátanos Qué cosa Dios mío Este viene siendo Un cochón Kingside Parruco Ven para que me arregle Que soy una cama Ah, tú eres una cama Sí ¿Tú quieres que te arregle? Sí Déjame buscar el martillo ¿Y para qué? Para arreglar esa cama Que está toda barata La mamá es una cama Venga a buscar 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 Son como las pompis Siempre están juntas A pesar de las cosas que pasan Yo se veo aquí Que usted es del sector de Jaina En Los Cajuides Sí Entonces Para llenar bien El reporte De la entrevista Necesito hacerle Algunas preguntas Claro, yo estoy Dígame su nombre María 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 ¿Apellido? Aquino Ah, pues póngase aquí Dígamelo bien A los bomberos Ay, te prefiero